Voy a hablar acerca de algo y es que tan solo un poco porcentaje de las personas que están suscritas a mi canal ven este video Mientras tanto el otro porcentaje lo ve la persona que no está suscrita a mis videos Así que lo que recomiendo es que te suscribas, es gratis y puedes suscribirte cuando tú quieras Disfruta del video El día de hoy me... Hola muy buenas gente, bienvenidos nuevamente a mi canal, estamos de vuelta Y bueno el día de hoy vamos a hacer algo completamente diferente Sencillamente vamos a hacer un nuevo mundo pero esta vez en una dificultad diferente Y con una semilla especial para este mundo Bien Dificultad extremo porque así es como debe de ser Llamamos a nuestro personaje Bien, ahora cortito vamos a crear un nuevo mundo Dificultad maestro En Carmen si, claro Listo por fin, después de casi 12 mil horas por fin tenemos el mundo Así que vamos a entrar directamente a él sin nada más Y bueno listo ya estamos aquí Ahora sí que sí vamos a empezar a movernos por todo el mundo Espérenme que el volumen está muy alto Ahora sí que sí vamos a ir poco a poco consiguiendo nuestros materiales Espero no morir en este intento Porque esta semilla es una de las más difíciles Cabe recalcar que estoy en modo hardcore por lo que si muero ya no podré respawnear Así que es una prueba no es una serie Y quizá más videos como estos llegarán pronto Quizá en la superficie no sea mucha cosa lo que agregue esta semilla Pero créanme que Explorar va a ser una total locura Tocó un bioma del desierto Ok Qué desgracia Voy a tener que ir por el otro lado Bueno pues ahora que estoy en el desierto Digo puedo tomar algunos gaitos para hacerme una espada A toda costa hay que evitar los enemigos Porque básicamente no tengo equipo Voy a hacer plataformas para poder pasar con facilidad hacia el otro lado Oh no 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 quiero Tendré que hacer esto No Salto de fe No Ok estoy con vida Estoy con vida Bueno aquí girasoles al parecer me voy a llevar unos cuentos En caso de que necesite correr voy a poner esto Y bueno aquí está la primera cueva Ahora bien Esto es un riesgo total Así que no voy a entrar ahí porque no quiero morir Como pueden ver se ve bien Y como pueden ver hay un montón de trampas en esta parte así que las voy a quitar Solo voy a quitar una para que puedan ver el demás mecanismo Y como pueden ver hay demasiadas trampas Así que me voy a encargar de quitar todas Vale tengo torches Oh no 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 ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! ¡Ooooy nooo! Amigos, ¡ya me morí! Bueno, aquí estoy nuevamente No voy a... Volver a fallar Esta vez hice el intento de no morir Así que nuevamente me voy a dirigir hacia allá ¡No! ¡Ah, no! Se quedan las plataformas Otra vez Solo esa fue una pequeña muestra del caos Que presenta este... Esta dificultad Como pueden ver, soy demasiado tonto Y peoría al primer intento Pero para no hacer tan corto el video Decidí dar una segunda oportunidad No, no, no Aquí cualquier cosa me va a dar Uy, aquí vienen más estampos ¡No! Por alguna extraña razón inicio con 120 de vida Voy a hacer antorcha ¡Oh! 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 ¡Qué cerca estuvo eso! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No! Pero acaso soy Bueno, dicen que hay Una tercera oportunidad Y la tercera es la vencida ¡What the fuck! No me morí Ok Bueno, de todos modos Si muero en este tercer intento Terminará el video La verdad Intentaré esta vez Entrarme ¿Y? Oh, no, no, no Voy a morir ¡No! ¡Pueden nadar! No te creo que voy a morir Por pelear con un slime ¡No! ¡No! Atrás ¡No! ¡Aquí viene otro! ¡No! ¡No! Me salve Ok, vamos nuevamente aquí Allí hay una placa Ya no soy tonto Ahora me creen tonto Aquí hay una trampa A mi no me engañan Tontos ¿Creen que no veo las cosas? Bueno, realmente no las veo Aquí está mi tumba Oh no No ¿Por qué? Es que este hielo de acá Me voy a quitar No, no No, no, no No, no, no No, otra vez Ay, no Quiero saber qué es lo que me What